Muy bien, muchachos, un champán. A ver, gracias. Bueno, como les estaba diciendo, Miguel Ignacio es el gerente general de una de las constructoras más importantes del país. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Modestia parte todo lo que ha dicho Raúl, es verdad. Salud por eso. Salud, salud, salud. Salud antes de dormir. ¿Qué sabía? ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Apúrate! ¡Ven, ven, ven! ¡Apúrate! ¿Pasa algo, doña Nelly? ¿Qué pasa? Que pronto te olvidó, ¿verdad? Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angélica No que se moría por ti Míralo como se pachamanquea con la forajida esa Doña Nelly Raúl tiene todo el derecho de rehacer su vida Y yo no veo que se esté pachamanqueando con nadie ¡Claro, por Dios! ¿Qué crees que pase después, ah? ¿O piensas que él y su amigote han traído ese par de resbalosas solo para conversar? Mire, lo que él haga o deje de hacer con su vida no es mi problema Disculpen No quiero importunar la conversación pero ¿de qué resbalosas hablan? De ese par que están al frente en la casa de Raúl Dios santo ¡Cógenos confesados a todos! Pero mire ese par de tramposas, mamá ¿Dónde quedó el amor? Lo mismo digo yo Míralo a Miguel Ignacio Míralo Míralo Celebrando con la gringa esa Gringa con su plata, por cierto Ah, no, pero las cosas no se van a quedar así porque él le hizo sufrir a mi charapita Así que yo le voy a dar a su merecido ¡Claro, por favor! ¿Qué quieres? ¿Quiere a la cárcel otra vez? ¡Pedruja! Doña Nelly, ¿ya ves lo que ocasiona? Yo solo quiero que veas la clase de hombre que es Raúl Ni punto de comparación con mi Luchito Él es un hombre bueno, noble, es un... ¡Ay, mamá, por favor! Luchito es un santo Un iluminado del cielo y la tierra, mamá Charo, mírame a los ojos En serio, de verdad No va a haber dos hombres como Lucho en la tierra Y te lo digo yo Que soy la filósofa del amor ¿Qué esperas para rehacer tu vida con mi Luchito? Esa niña Que ahora es mujer Ahora sé que puede Mi princesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!